Aún que te vuelva a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que en velas solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vida, no siento miedo, ni de tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para hacer un mundo más bello Jure quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo Sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba No me importa morir Porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Revilla Records La marca de los éxitos